¡Suscríbete al canal! Nuevamente bienvenidos. Acá justo tengo que hacer un desagüe del techo hacia el piso. Y bueno, les quiero mostrar cómo lo voy a realizar. Ahí tenemos el caño. El caño que sale del techo. Ese. Y tenemos que bajarlo desde ahí hasta el piso. Para que venga un desagüe que tengo acá en el piso. Bueno, para eso tenemos que poner un codo. Un codo 90 grados. De estos plásticos. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que... Siempre el caño tiene que ir enchufado por dentro. O sea, de arriba hacia abajo por dentro y no por fuera. Como en este caso porque si no perdería el agua. Entonces tiene que ir siempre por dentro. Y bueno, nosotros... Este... Yo tengo acá el caño ahí. Y... Tengo que... Unir este. Este de acá. Con el otro que es de la misma medida. Entonces lo voy a tener que calentar. Así que procedo a calentarlo. Bueno, ahí con el soplete. Lo voy a ir calentando el caño. Lo voy a ir calentando todo alrededor. Ahí se fue ablandando. Se fue ablandando y metí el otro caño ahí. No lo mostré porque no lo... Podía hacer porque tenía que tener... La... La... La lavadora. Ahí está puesto. Está ahí esa parte. Ahí está. Ahí introduje ya... En la parte de la salida del... Del techo. Ahí. Ahí. Y como ven ustedes... Siempre sale... El caño de arriba entrando... Dentro del otro. Para que no pierda. Y ahí vamos bajando... Hasta el piso. Donde en el piso tenemos otro codo. Que... Lo podemos orientar para donde querramos. Para allá. Para acá. Y bien. Y si le queremos agregar otro pedazo de caño... También lo podemos hacer. Tenemos que... Efectuar lo mismo que hicimos cuando lo calentamos... Para poner el otro por... Por dentro. Bien. Bueno. Esto es lo que les quería mostrar hoy. Aprovechando que tenía que hacerlo. Así que bueno. Gracias por... Sus visitas. Suscríbanse. Comenten. Pregunten. Y si les gustó... Como siempre les digo... Voy a estar muy agradecido. Muchas gracias.